... Con ese apretón de manos de una forma deportiva damos inicio a este, el evento especial de la noche, la momia en contra de Cypher, Cypher en contra de la momia, llaveando en el centro del cuadrilátero en una lucha mano a mano, ahí está la momia castigando la muñeca de Cypher, pero ahora Cypher responde con una palanca al brazo, la momia, un gladiador experimentado ahora con esta torsión y el derriba en contra de Cypher, Mr. Gaviota muy atento a las acciones arriba del cuadrilátero, la máxima autoridad sobre el mismo, está observando la forma en la cual está tocando la soga inferior, Cypher recibiendo el castigo por parte de la momia, el público expectante se percata de la manera en la cual Cypher ahora aplica esta cruceta, las piernas en contra de una momia, una momia extrema que también sabe llaveo y contrallaveo, una larga trayectoria de la momia, ahora recibiendo el toque de espaldas, el conteo, solamente dos palmadas señala el refere, y ahora un espectacular movimiento, puente olímpico con cruceta a las piernas y torsión al cuello, vaya magistral movimiento de la momia, quien ahora logra derribar a Cypher, castigando la pierna izquierda, la rodilla, el tobillo, y la cintura de un Cypher de los cuadriláteros que ahora empuja a la momia, y se dirige a los extremos del cuadrilátero tratando de reordenar las ideas, este que es Cypher ahora, con gran elegancia derriba a la momia, nada más amigos míos, la estampa de uno y otro, los protagonistas de las emociones, brindándose a su público, Mr. Gaviota, circundando la superficie, observando, e interviniendo en el momento oportuno, según lo requiera la situación, tal cual lo estamos observando en este momento, pero la momia con un golpe en el costado derecho de Cypher, interrumpe, la intención de Cypher por sujetar la soga inferior, a base de técnica y estamina, Cypher, ahora domina con esta palanca, la pierna izquierda, y el tirabuzón al brazo de la momia, vaya suculento manjar de llaves y contra llaves, el encuentro más que parejo, no hay rendición, podemos incluso escuchar el rictus de dolor de uno y otro, abriendo el compás, la momia muy atento Mr. Gaviota, ahora jala hacia el centro del tapiz de 6x6 a Cypher, en esta lucha a 2 de 3 caídas, Cypher, en graves problemas, ya que la momia, está castigando ahora las piernas, y buscaba ejecutar una quebradora de espaldas, está hincando los nudillos, el costado izquierdo, ahora en los tríceps, vaya que la momia conoce puntos estratégicos de la anatomía, de un Cypher que ahora, logró romper el castigo, y trata de menguar, lesionando la rodilla, izquierda de la momia, la condición física, de este gladiador experimentado, ya está impregnando a mayor velocidad, Cypher en contra de la momia, ahora la momia, sale rebotando en las hogas, impacta la lona de 6x6, lo reciben con una patada, la momia extrema, ahora, va contra las cuerdas, salto del tigre de la momia, esquiva la intención de Cypher en el regreso, golpea el rostro de Cypher, pero Cypher responde con una patada, directamente al pectoral de la momia, ahí está la momia, fuera del cuadrilátero, estrellando el rostro de Cypher, en el tensor de la tercera, era la momia dispuesto para volar, la momia se arroja cayendo en plancha, vaya movimiento de la momia, quien ahora espera a Cypher, listo para aplicar el castigo de terminación, la momia está entretejiendo a Cypher, vaya tirabuzón, la momia extrema, parece ser que se llevará la victoria en esta primera, esto se ha terminado, señala el refere que de viva voz, Cypher entregó el sí, me rindo a favor de la momia, con esta serie de castigos da inicio esta segunda caída, enmudece el público que apoya a la momia, están observando la forma, en la que Cypher castiga a su ídolo, no hay rendición ahora, la momia recibe, un castigo tremendo, en contra tiene a un Cypher, el cual se engolosina, ya que en el área de protección, se encuentra la momia, sufriendo las decaína, ahora lo estrella contra el poste, va a trasear el Cypher, ya regresa al cuadrilátero, ahí está Cypher, interrumpiendo el conteo, y regresando a la momia, el cual pretendía escapar de las fauces de Cypher, pata contra la lora, la momia, con una desnucadora, cruzita las piernas, ahí está la estaca, en contra de la momia, muy devastado la momia, da el si me rindo, y con esto se empareja la contienda, en una caída por cada bando, hasta la momia. ¡Ale! 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 ¡Suscríbete! 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 Sale disparado en contra de la momia Cypher se estrella. Estamos en el transcurso de esta tercera y definitiva caída. Un mano a mano entre la momia y Cypher. Cypher va a impactarse en contra de la momia. ¡Esquiva la momia Cypher! Y ahora responde con un puntapié directo. Al estómago de Cypher, desciende del cuadrilátero, escuchemos el ambiente en la colisión y los impactos que va a asestar la momia en contra de Cypher. ¡Más uno! 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 Se dio hueco ¡Más uno! 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 Cypher pretende castigar con una cruceta las piernas a la momia una cruceta las piernas que podrían ser el castigo con el cual sacara la rendición a la momia no se rinde, Cypher está sacando fuerzas de flaqueza vaya desgaste físico de Cypher después de haber recibido el castigo de la momia ahora coloca a la momia de cara a las lámparas pretende volar Cypher sin embargo hay prácticamente más de 4 metros de distancia está aprovechando esta situación la momia se abalanza en contra de Cypher engancha el brazo la sota contra el tapiz de 6 por 6 ahora la momia pone espaldas planas a Cypher solamente dos palmadas ahí está la respuesta del público a favor de la momia gran sector del mismo también aplauden a Cypher la momia lanza a Cypher contra las hogas la momia conecta la pierna izquierda de Cypher vamos a ver que está realizando la momia una cruceta las piernas el castigo con el que se llevó la victoria en la primera caída contundente movimiento de la momia este es de rendición está jalando el brazo derecho aprisionando a Cypher parece ser que esto será suficiente ahí está la rendición a favor de la momia el ganador de este encuentro de mano a mano el aplauso del respetable amigos míos vaya encuentro la lucha especial de la noche a favor de la momia el reconocimiento el aplauso del respetable hacia ambos gladiadores que se brindaron esta noche en un encuentro espectacular ¡Gracias! 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 ¡Gracias!